¿En qué mejoró la selección nacional en este partido? Creo que Sao ha tenido muy poco tiempo para trabajar, pero ha hecho bien seleccionando a la gente que quería él. En el campo de juego, porque los conoce básicamente a la mayoría de ellos, creo que la actitud, el sentirse dueños de casa, la defensa, creo que siempre es un punto bajo para nosotros, pero creo que en este partido ha sido uno de los puntos altos. Pero también hay que reconocer que Perú no ha propuesto nada. Y lo más importante que yo le doy a todo esto es que se ganó, que es lo que se necesitaba, ganar, para salir del pozo. Cuando un equipo se acostumbra a perder, se le hace muy difícil poder salir de ese hoyo. Una vez que ganás, anímicamente te robusteces y empezás a remar de otra forma. A mí me parece que lo más importante a todo es que se ganó, que se tuvo un cierto orden, que no se perdió en ningún momento y que aparecieron individualidades que le hicieron bien al equipo, que se tuvieron confianza. Pero yo insisto, creo que para salir de esta situación en la que estábamos, lo más importante es el triunfo. Porque a partir de ahí tomás otro aire. Las formas fueron buenas desde el orden. Táctico, bien disciplinado el equipo. Aparte un equipo coherente, ¿no? Muy bien estudiado el rival, me parece. Porque se neutralizó, el rival no pudo salir, el rival no pudo explotar las bandas. Porque esa era la intención de Perú y, por ejemplo, la Padula y Guerrero pasaron sin pena y sin gloria. Eso es porque hubo un buen planteo. El mediocampo, que hablábamos de que la jerarquía era completamente diferente a la nuestra, no lució en Perú. Y sí, podemos quitarle todo, achacárselo a Reynoso y quitarle todo el mérito a Bolivia, pero tenés que hacer un buen partido porque si los dos hacían un mal partido, terminabas 0-0. Claro, o sea, no hay que quitarle nada a Bolivia. Y en este caso, Bolivia tuvo aciertos en eso. Porque no es tu problema de que el rival no exponga. No, está en altura. Y algo que me gustó mucho, sí, para mí el más grande acierto, y que lo decíamos en la previa, si Sago va a utilizar el elemento que conoce. Lo utilizó, muchos de ellos cuestionados, ¿no? ¿Quién fue el mejor jugador de la cancha para ustedes, Ramiro? Sí, no hay duda. Bueno. No, no hay duda. ¿A quién le besó la espalda porque no le encontró la cara? Sago. Pero vos fíjate que lo pone en una posición donde él sabe que le va a responder. Exactamente, ahí está. Es más, al garañar, también esto otra cosa, orden y un equipo solidario. Digo Sport.